Música Con mi airoso contorneón y otras cosas que me callan Levanto más polvoreas que un escuadrón a cada año Si repito los palillos, armo una revolución Porque mucho al oírme se mueren sin confesión De verdad, de verdad, yo soy la valida, hola, 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 hola Más rezada Música Son puñales nido español Soy juzgán y muy graciosa, soy la gente francesa y llena Más grita, no es patrán ya, hay más garbosa Música Mis labios son dos panales y mis ojos están fuego Y todo aquel que lo mira, pierde paciente en sus pies Música Gritando los palillos, armo una flabolición Música Porque mucho al oírme se mueren sin confesión De verdad, de verdad, yo soy la valida, hola, 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 hola Gracias por ver el video.